Biografía de Yokoyama Rina, mejor conocida como Rina Hamu Introducción, edad 29 años, altura 1 metro con 54 centímetros Yokoyama Rina, ahora conocida como Ichigo Rina Hamu, es una cantante, DJ y productora japonesa Fue miembro fundadora de la primera generación de BISS Es conocida como la miembro tonta Graduación o salida del grupo, 24 de junio de 2011 Después de dejar BISS, fundó su propio sello discográfico, Ichigo Style Y produjo numerosos grupos De 2015 a 2021, fue coproductora y miembro de Cyber En abril de 2021, Rina Hamu anunció que produciría un nuevo grupo actualmente conocido como Homura El cual incluye a la ex miembro de BISS, Paduna Leafy, de su segunda generación Así como también la ex miembro de BISS, Hachimitsu Umi Biografía Biografía Luego de terminar la escuela primaria, iba en camino a una escuela secundaria privada Después de pensar en lo que realmente quería hacer con su vida Decidió renunciar y comenzó a realizar audiciones para convertirse en idol Su primera audición exitosa le consiguió un trabajo como modelo para cierto fabricante de dulces Intentó con todas sus fuerzas que todo saliera bien Pero después de tanto tiempo sin trabajo, decidió irse Cuando asistió a la audición de formación del grupo BISS, estaba realmente desesperada Todos sus amigos estaban aprobando sus exámenes Por lo que se preocupó por su futuro, ya que no sabía qué hacer de su vida Su madre fue muy sumisa y la animó a seguir si ser idol es lo que realmente quería Hasta pronto 2010 Yo Koya Marina fue anunciada como miembro fundador de BISS en el recital como solista de Púrrui el 10 de diciembre de 2010 2011 El 11 de enero de 2011 se lanzó la canción debut de Rina, Taijo no Jumon. Yokoyama Rina lanzó su único álbum como miembro de Viz, Brand New Adult Society, el 23 de marzo. El 2 de junio, Yokoyama Rina anunció su graduación de Viz, luego de desacuerdos con el comportamiento cada vez más poco idol del grupo. Después del video de Paprika, que se muestra a las miembros besándose y agitando la cabeza con media sobre sus cabezas, ella comenzó a desaprobar el comportamiento del grupo cada vez más poco idol. La gota que colmó el vaso fue escuchar los planes para los videos musicales de MyAlexXX, donde las miembros correrían desnudas por el famoso bosque suicida de Japón. Ella renunció antes de la filmación del video. Actuó con Viz una vez más en su disolución final en vivo el 8 de julio de 2014. 2012 El 3 de octubre, Yokoyama Rina formó Akishibu Project y se unió al grupo como miembro y productora. Fue parte del grupo desde octubre de 2012 hasta el 11 de mayo de 2014. 2014 Yokoyama Rina se graduó del proyecto Akishibu el 11 de mayo de 2014. Después de su graduación, comenzó a actuar como solista bajo el nombre artístico de Ichigo Rinahamu. El 15 de septiembre, Ichigo Rinahamu anunció que dejaría de ser idol si su EP debut no vendía 5000 copias para el 15 de enero del año siguiente. Rinahamu fue fotografiada tirando basura en un tren el 15 de octubre, lo que provocó un escándalo menor y una indignación en línea. Anunció que colaboraría con Yonapi de I Melt More como la unidad única Nappijamu el 4 de noviembre. El único single de Nappijamu, Kirame Kiraririkaru, fue lanzado el 3 de diciembre. 2015 A las 10.30 pm del 15 de enero de 2015, solo 90 minutos antes de la fecha límite, Ichigo Rinahamu alcanzó el objetivo de venta de 5000 CDs y su retiro fue cancelado. El sencillo de Ichigo Rinahamu, Hamu Tail, fue lanzado el 1 de mayo. El 31 de mayo, Ichigo Rinahamu formó la unidad BPM Ichigo Kyu junto a Nikamogu. El 16 de agosto, Rinahamu lanzó su tercer sencillo en solitario, Poizute Dame Dame. El sencillo sirvió como una aplicación para su escándalo de basura en octubre de 2014. El lanzamiento debut de Ichigo Rinahamu con BPM Ichigo Kyu fue BPM Ichigo Kyu, lanzado el 23 de octubre. ¡Suscríbete! 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 2016 El 1 de enero, Rinahamu apareció en el video musical de Ice Cream Pop-Up Together de Setai Wasureruna. El 23 de abril, Rinahamu lanzó su propio sello Ichigo Style y formó la banda Strawberry Signor. como miembro y productora. Una segunda unidad producida por Rinahamu, Doping Berry, debutó el 29 de julio. A diferencia de Strawberry Syndrome, Rinahamu no era miembro y se desempeñó solo como su productora. El 24 de diciembre, BPM Chiyokyu cambió su nombre a Cyber. Unidere! 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 A UNIDENTIFIED DE EMPORTAR PORQUE! Unidere! Unidere! Lé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!